La gente no me cree cuando les cuento lo que he visto Personas que eran cojas y ahora corren hacia el cristo También una mujer que no podía caminar Pero dejó la silla en ruedas porque eres 100% real Quieres seguir a Jesús sin tomar tu cruz Es como competir en una car con un autobús No, no sé cómo ellos no quieran el M16 Porque dentro tengo la RV con 66 100% real en todo lo que haga nunca fake Como Jesucristo caminaré every day 100% real en todo lo que haga nunca fake Cada día a ti me quiero parecer 100% real, 100% real Todo lo que tú ves es 100% real Nunca fake 100% real, 100% real Todo lo que tú ves es 100% real Real hasta la muerte, no Real hasta que Cristo venga, mi hermano, ser fuerte Nunca te detengas, Cristo es leal Sí, pues es real Y con lo de poquita yo no voy a hablar Él no te deja solo, él no te abandona Él te ama, siempre te perdona No juegues con el pecado, venga reacciona Que este mundo siempre te traiciona Eso es más dicho que deje la carne y deje los caprichos Quinto viene, recuerda esta palabra que te lo he predicho Esto te transforma de una forma muy radical No seas fake, vente nuestro combo Él es 100% real 100% real Él es quien lleno de agua, este se quedal Fue hace dos mil años Y pa' lo que le siguen ya se hizo viral Ya se hizo viral Todo lo destruido lo volvió vital Me dijo que soy diferente Que soy la luz, que yo soy la sal Pudimos conocerte aunque físicamente no podamos verte Él no está inerte Y ha prometido que siempre va a estar infiel serte No vengo a convencerte Vengo a decirte que por ti murió Real hasta la muerte Venció la muerte y resucitó 100% real en todo lo que haga nunca fake Como Jesucristo caminaré every day 100% real en todo lo que haga nunca fake Cada día a ti me quiero parecer 100% real, 100% real Todo lo que tú ves es 100% real Nunca fake 100% real, 100% real Todo lo que tú ves es 100% real Nunca fake Yo antes era ateo Decía si no lo veo No lo creo Pero me dominaban los deseos Haciendo cosas y cosas Que eran bien feos Mi vida no tenía sentido Me rechazaron Tenía el corazón partido La tristeza Iba conmigo Muchos lobos Disfrazados de amigos Hasta que choqué con Jesús Él me quitó toda la depresión Y me dio luz Yo te predico de lo que pasó en la cruz Escucha estas rimas Yo te hablo de la verdad Dios te ama es real Y te quiere salvar Si crees que es mentira Millones de personas Le puedes preguntar Pero esto no es fake Y te hablo del rey Para que seas salvo tu dey 100% real 100% real 100% real Nunca Nunca, nunca, nunca fake 100% real 100% real 100% real Nunca Nunca Nunca, nunca Nunca 100% real Nunca, nunca fake 100% real En todo lo que haga Nunca fake Como Jesús Cristo Caminaré Everyday 100% real En todo lo que haga Nunca fake Cada día a ti me quiero parecer Nunca fake 100% real 100% real Todo lo que tu ve Es 100% real Nunca Fake 100% real 100% real Todo lo que tu ve Es 100% real Nunca Fake Sube 100% real Aunque tu digas Que a lo tuyo Tu le eres leal Me dijeron Que creo en un dios artificial Ese es el mismo Que resucitó Y ese parro El mar Normal Esteban Como Marti Fue matado Al igual Como Pedro Jacobo Y Pablo Sé que no me hables De restar la muerte Que por money Tus panas Te dejan tirado Te dejan tirado 100% real En todo lo que hagan Nunca fake Como Jesucristo Caminaré Every day 100% real En todo lo que hagan Nunca fake Cada día a ti me quiero parecer Yo Esto es Benny Hijo del trueno LJ The Christian Rapper No somos nosotros Es solamente él Aquí el único 100% real Es Jesús Que se trago la vida Hasta la muerte Así que no me hables De real Hasta la muerte Que por money Tus panas Te dejarán tirado No comer Si No comer No comer No comer No comer Va atering